¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, soy Pinceladas, un mega saludo gente espero que estés muy bien, este es el episodio 2 de qué robot sacar del taller pero te voy a explicar cómo equipar al Hades lo voy a dividir de corta distancia y de distancia media, no incluí distancia larga así de 600 metros o más porque considero que el daño por segundo no es factible ni es buena opción para obtener buenos resultados haciendo daño de todas formas si te gustan las armas de mucha distancia pues déjamelo en los comentarios gente les aclaro, ya escogí a los ganadores de la Nucleon, acuérdense que eso es un proceso que yo envío a los ganadores me los aprueban y luego yo los envío a la persona que entrega los premios y me dice que puedo publicar entonces hay que esperar unos dos días más quizás para que me den esa información entonces bueno, quédate atento al vídeo para que vayas viendo cuál es mi estrategia ojo, todo esto, todo esto que les voy a decir está basado totalmente en mi experiencia si por allí ves que tienes una opinión distinta pues déjalo en los comentarios espero que te guste y no se te olvide darle like y suscribirte al canal actualmente el Hades es una muy buena opción que puedes sacar del taller 2.0 es un robot versátil que te va a servir tanto para distancia corta como para distancias medias mi consejo es que si lo tienes en tu hangar comienzas a utilizarlo de inmediato lo ocupes con armas pues ya sea de tu preferencia o sigues esta guía para que tengas una idea de cómo lo uso yo y cómo te doy los consejos es un robot que con la habilidad especial y la combinación de ciertos módulos vas a tener un desempeño muy bueno en el campo de batalla en función de las armas y los módulos pasivos y activos te voy a dar lo que a mí me ha funcionado si ojo puede ser que a ti te funcione otras cosas así que déjalo en los comentarios pero fíjate actualmente yo lo estoy utilizando si va a ser para corta distancia tipo golpeador con una combinación de blaze y redeemer pero porque esta combinación estas armas van a sufrir un bufeo en la próxima actualización y van a quedar muy pero muy competitivas y ya si tú estás jugando el rival campeón has notado que los clanes tops están utilizando el robot nuevo shell y pues las blaze te van a ayudar a darle un poquito de daño a esa clase de robot con escudos físicos en función de los módulos pasivos yo utilizo croaking unit y las stands porque el croaking unit bueno imagínate que estás en un mapa abierto y te paralizan te hacen un poco de daño si un leech con pulsar entonces pues se activa el croaking unit y si maximizas ese módulo vas a tener 5 segundos de sigilo a mí me ha parecido muy pero muy buena opción lo mismo cuando penetro el campo enemigo tengo esos 5 segundos de sigilo que me ayudan y si lo tengo doble mucho pero mucho mejor el módulo activo que te recomiendo si porque si en cualquier tipo de caso es el face shift pero ojo hay que combinarlo con algunos microchips para que funcione mejor ok algo que es importante como están viendo en el ejemplo es saber contar cuántas veces se han activado los croaking unit para no cometer la equivocación de activar el face shift cuando se activa también el croaking unit se los digo porque es algo que me ha pasado a mí cuando estaba poniendo a utilizar estas combinaciones que les estoy mostrando déjame tu opinión a ver qué tal te parece este desempeño ok en el campo del piloto yo te recomiendo que solo vayas por cuatro habilidades principales yo te voy a recomendar las que me funcionan y pienso que son las más importantes cuando vas a luchar de corta distancia pero si tú ocupas otras déjame en los comentarios por qué la estás utilizando fíjate algo que es importante es darse cuenta que las habilidades del piloto cuando el robot queda obsoleto todo ese recurso que invertiste prácticamente lo vas a perder por eso es que te digo que solamente vayas por cuatro ok mecánico de hades el hades va a poder reparar un poco su durabilidad en que te ayuda eso bueno cuando estás luchando a corta distancia y no ocupas reparación avanzada sino face shift te va a ayudar a extender un poco más la durabilidad de tu robot conductor agresivo bueno que tenga un poco más de velocidad lo vuelve más competitivo ya que vas a poder entrar y salir de ciertos lugares mucho mejor experto en módulos todos los efectos de los módulos activos duran más super genial porque si estaba utilizando el face shift ejemplo para poder escapar de un lugar y colocarte detrás de un edificio que el face shift dure un poco más te va a beneficiar también cuando lo vas a utilizar para recargar las armas esquivador dice acá que todos los módulos activos de la de la vez se recargan más rápidamente cuando estás luchando necesitas que ese face shift se recargue con mayor velocidad y estás generando generando 30% más de velocidad que es bastante si dejamos los comentarios que tal te parecen estas cuatro habilidades si no tienes que maximizar las pues si tu economía no te lo permite pero sería bueno que le saques provecho a estas cuatro habilidades que pienso que son lo más importante a corta distancia con el tema de los microchips bueno acá si te doy el consejo que trates de tenerlos a nivel de 3 porque bien o mal si el robot deja de ser útil los microchips si te pueden servir para otro robot es algo súper positivo que tienes que tener en cuenta que actualmente los microchips te brindan buenas habilidades y van a funcionar en cualquier otro robot a futuro que vayas a ocupar sin dudas como estás utilizando el face shift este microchip que se llama facing renovator te va a servir súper súper bien cada vez que lo activas al finalizar el face shift vas a poder recuperar un 10% de durabilidad más la durabilidad que vas a ir reparando con la habilidad del piloto vas a tener muy buenos resultados en el campo de batalla estos 8 microchips como paralización su presión y congelación lo puedes combinar ya que funciona muy pero muy bien pero bueno ya depende de tu economía y depende del drone que estás utilizando mi principal opción es esta que está acá que es la que te estoy diciendo si el face shift renovator es lo principal que debes de ocupar en el drone déjame en los comentarios si ya lo tienes o si es muy difícil de conseguir ok fíjate en esto de la estrategia son puntos totalmente míos si puede ser que tu estrategia sea totalmente distinta así que pues me lo puedes dejar en los comentarios para ver cómo utilizas alades yo lo utilizo de la siguiente forma traspasar las líneas enemigas muy fácil trato de ir al campo enemigo ir por la baliza presionar hacer que el juego se desbalancee y se balancea un poco a nuestro favor manejar los tiempos del cloaking unit es súper importante ya que debes estar pendiente si se activó o no se activó si si ya se activaron los dos cloaking unit ya sabes que no te queda ninguna oportunidad de tener sigilo utilizar el face shift para recargar armas bueno como estás ocupando la blaze que tiene un tiempo de recarga y también la redimer puede ser que te veas en obligación de utilizar este face shift cuando estás en una batalla face to face contra un enemigo si usar el escudo pero mantener el movimiento y buscar cobertura natural que es eso bueno sencillo a veces tú utilizas el escudo y te quedas estático y te destruyen después muy fácil lo que yo te recomiendo es que utilices el escudo y te vayas moviendo y tratas de colocarte detrás de un edificio si de algo que te dé cobertura para que evites recibir mucho daño proteger a los aliados con el escudo para dar soporte y poder incrementar el daño de la habilidad bueno esto está más que básico ayudas a tu equipo y puedes tener un poco de mejor desempeño en el daño cuando la habilidad esté activa bueno gente ya se acabó el vídeo pudiste ver cómo equipar alaes desde todos los aspectos a corta distancia la segunda parte de este vídeo la voy a hacer te la voy a subir para que tú la veas y sepas tengas una guía de cómo equiparlo con armas de distancia media más o menos entre los 500 metros qué módulos qué habilidades de piloto microchips son buenos y bueno si te gustó el vídeo no se te olvide de darle like suscribirte al canal y me dejas tu opinión qué tal te pareció toda esta edición que hubo me despido bye bye